Yo pensé que mi casa era como las demás Mi madre era viuda y yo era menor de ella Un día en el cuarto de mi mamá entré Un ruido extraño, escuché mi mamá Voy abajo en el tío Bernabé Mi tío atónito me miró Mi mamá me repreció y yo me cargué a los dos Y lo logré, y lo logré Tengo un asesino en mi haber Tengo un asesino en mi haber Mi novia era ejemplar Quería llegar virgen al altar Y yo no dudé en aceptar Mientras tanto yo leía cosas baratas y por toda gracia Esperando que llegara el gran día Por fin llegó el gran día El alguien me dijo, es tortillera Y yo la maté a la twin perra Y lo logré, y lo logré Tengo un asesino en mi haber 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 Gracias.